¡Feliz cumpleaños, mi rey! Muchísimas felicidades, Víctor, Pairazamán, felices 70 añitos y recibe este saludo de parte de toda la familia, en especial de parte de los padrinos, de parte de Carlitos y Ena, de parte de los sobrinos de Felipe Angulo, de Jessy, Mónica, Benjamín, Angélica y Betsy, respectivamente a toda la familia. ¡Feliz cumpleaños, mi rey, mi querido Víctor Pairazamán! ¡Felices 70 añitos y que Dios te sea regalando muchos años más de vida! ¡Cántale mariachi a este guapetón caballero! ¡Vámosle, Víctor! ¡Víjate, señora! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día, mi rey, en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautizo, cantaron los serviseñores. El día, mi rey, ya viene amaneciendo, ya la luz, el día nos dio. ¡Échale, Víctor, como mi rey, Víctor Pairazamán! ¡Feliz cumpleaños, mi rey! ¡Échale, que se escuchen los fuentes en el cielo! ¡Que se escuchen a la luz, ahora bien el cielo! ¡Ay, ay, ay, vamos por el mariachi! ¡Va a cantarle a este papacito! ¿Qué digo papacito a este papazote? ¡Feliz cumpleaños, Víctor! ¡Felices 70 añitos, mira! De las estrellas del cielo, tengo que bajar este 10, pa' hacerte una corona, de la cabeza a los pies. ¡Volaron por ahí cuatro palomas, por esto a vijitas y las ciudades! ¡Y hoy, Víctor, y hoy que celebramos tu cumpleaños a toda la familia! ¡Deseamos muchas felicidades, échale a la crisis! Con el canse, mires y flores, este día voy a volar, hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. ¡Ay, ay, ay, Mariachi! ¡Éjale! ¡Qué es que sí! ¡Feliz cumpleaños, mi rey! ¡Mi querido Víctor! ¡Oyeme, Víctor! ¡Vay, gracias, man! ¡Feliz 70 añitos! Y permíteme enviarte este lindo saludo de parte de los padrinos, de parte de Carlitos y Ena, de parte de los sobrinos, Felipe Angulo, Jessy, Mónica, Benjamín, Angélica y Betsy. Y la respectiva familia, pues, que te quiere, que te tiene bien adentro del corazón, por ser un papacito. Que digo, papacito, un papasote Felicumpleaños, mi rey Y vamos a ser la familia Los que estamos viendo este video Los que estamos aquí, espectadores Vamos a ser fuerte, fuerte Tres horas por el cumpleaños Y que viva el cumpleaños Que viva, que viva y que beba Que beba, que beba y que invite Felicumpleaños, mi querido amigo Víctor Pairazamán Y permíteme también dedicarte Esta lindísima canción de parte De la novia, de parte de la chica De parte de la esposa, de parte de su bombón Permíteme indicarle esta lindísima canción De parte de la señora Pilar De parte de Pilarcita De parte pues de las hijas Gisela y Cogni De parte de los nietos Pierre y Chesit Vamos a hacer esta lindísima canción Quien toca más su mano suena El índice de Bariachi Somos los reyes, Víctor Somos los reyes, por supuesto que dice Y yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás Y como dice el coro Llorar y llorar Arribito hermano Eso Claro que Víctor Dirán que no nos quisieron Víctor Pero vas a estar muy triste Y vamos a hacer la soya universal Víctor Hacemos la soya universal Dice Con dinero y sin dinero Hace siempre Hace siempre lo que quiere Víctor Y mis palabras Se la leen Venga No tengo trono Pero si tienes tu reina Pilarcita Bueno Y nadie Nadie que nos comprenda Víctor Pero seguimos siendo Los reyes Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Venga Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Venga Hacemos la soya Víctor Dice Con dinero y sin dinero Hacemos siempre Hace siempre lo que quiere Víctor Hace lo que quiere Y mi palabra es Tu palabra es la ley Tu palabra es ley Víctor Dice No tengo trono Pero si a la reina Pilarcita Bueno Y nadie Que nos comprenda Pero Víctor Hoy, mañana y siempre Sigue siempre El rey de la casa Y échale mariachi Hacemos tres horas Por el cumpleaños Hice 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 Y que viva el cumpleaños Que viva Échale Creo que si mi rey Muchísimas felicidades Hoy que es tu cumpleaños Hoy que es tu día Tu día Así que hoy brindamos Por el amor La salud a la familia Por la belleza Por la unión Claro que si Hoy brindamos Por ti Y para ti Feliz cumpleaños Mi querido Víctor Paira Samán Y este lindo saludo Va de parte De los padrinos Carlito Y Ena De parte también De los sobrinos Felipe Angulo Jessy Mónica Benjamín Angénica Betsy Y respectivamente Toda la familia Creo que si mi querido amigo También saludo De parte de la esposita Pilar Que te quiere Que te quiere Porque eres su chambelán Eres su novio De parte de la novia Pilar De parte de las hijas Gisela Y Cogni De parte también De los nietos Pierre Jessy De parte de los sobrinos Políticos Mi querido amigo Alfredito Beto Hilda Eduard Y Roy Con mucho cariño Más bien Las personas Que hemos mencionado En este momento Vamos a cantar fuerte Las televisión De las felicidades Así que nos acompañan Con las palmitas Y vamos a hacer Dice Y es Mariachi Y cantamos bonito Cantamos bonito Fuerte Fuerte Cantamos todo Dice Un, dos, tres Felicidades Felicidades Venga, venga Cantamos todo Dice Felicidades Víctor Paraís Samán Véjale Felices Setenta añitos Que tengas dicha Toda la vida Mira Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva el coro de la familia Cantando las felicidades Fuerte Fuerte Cantamos Dice Felicidades Felicidades Vamos ahí Felicidades En este día Vamos Víctor Felicidades 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 Que tengas dicha Y toda la vida Y que viva el cumpleañero Que viva Claro que sí Y permíteme también Ponernos así romanticones Para echarle unas palabritas Para el cumpleañero Así que nos ponemos romántico Como quien dice Nos ponemos así bien suavecito Vamos a hacer unas lindísimas palabras Pues Para el día de santo Para el cumpleañero Para ti mi querido amigo Víctor Víctor Para ir a Samán Con mucho cariño Nos ponemos romanticones ¿Ok? Échale mareache Suavecito Por favor De parte De toda la familia Que Dios te siga Llenando de bendiciones Que se sigan cumpliendo Tus más anhelados Profundos Y sinceros deseos Víctor Y que Dios Llena el corazón tuyo De paz Armonía Amor El corazón tuyo Y el de toda la gente De toda tu familia Que Dios pues Llena el corazón tuyo Que te regale Muchos años más de vida Y que por supuesto que sí Víctor Éxitos en todos los aspectos Laboral Familiar Amoroso Mical Dicha para ti Hoy Mañana Y siempre Y que Dios Pues Dios Tiene bendiciones Feliz cumpleaños Mi querido amigo Víctor Para ir a Samán Felices setenta añitos Y que Dios Te siga llenando Que el día te regale Muchos años más de vida Llegamos Pasamos los cien Víctor Pasamos los cien Víctor Claro que sí Muchísimas gracias A todos ustedes Y de parte pues De los padrinos Carlitos y Hiena De parte de los sobrinos Felipe Angulo Jessy Mónica Benjamín Angélica Betsy Y respectivamente A toda la familia De parte de la esposa Pilar De parte de las hijas Gisela y Connie De parte de los nietos Pierre Chesid Y de parte de los sobrinos Políticos Alfredo Beto Hilda Eduard Y Roy Con mucho cariño Por usted Por ser papacito Querido papacito Papasote Muchísimas gracias Cristian Moreno Buenos días Buenas tardes Buenas noches Ya y nos vemos Aplausos Gracias.